Mi nombre es Howard Phillips. Mi casa está situada en Codis Street, 66 Providence, Rhode Island. Ignoro en qué fecha estamos, pero recuerdo que el 27 de noviembre, 1927, me quedé dormido y tuve un sueño. Y desde entonces, no he conseguido despertar. Música Dime Dios, mi corazón, la fe, te apresa. Oh Dios, ¿cuándo despertarás? Dime Dios, ¿cuándo acabará la pesadilla? 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 Caminaré sobre las vías Me ocultaré, sé que me miran Y tras de mí, vendrán por siempre La oscuridad está en mi mente Oh Dios, cuando despertaré Oh Dios, mi corazón grande Te pisa, oh Dios, cuando despertaré Dime Dios, cuando acabarás Capesandilla